¿Qué es la jornada de Ajedrez? Hasta las 3 de la tarde y ya sacando los clasificados para poder representar a San Martín en la etapa zonal. Después se viene mañana por la tarde el local de Humboldt, sub-16, femenino. Tenemos también este fin de semana lo que sería la etapa ya zonal del básquet femenino, sub-15, sub-17. Lo que es en las instalaciones del gimnasio primeros pobladores, el sum del Arenal. Continuando con el tema de los zonales, también teníamos el zonal de Ajedrez este fin de semana 30 y 31 de julio y se suspendió por cuestiones climáticas, así que seguramente se dará una nueva fecha para poder realizarlo. Así que esas son más o menos las fechas que tenemos más próximas en cuanto a Juegos Integrados Neuquinos. Hay varios deportes y disciplinas que se están reprogramando por el tema climático. Y sabemos que es una zona complicada para el tema viajes y siempre cuesta mucho, no tan solo en lo deportivo, sino para viajar en las distintas disciplinas y también encuentros de todo tipo para poder viajar. Se complica mucho el tema de las rutas, a pesar de que, bueno, con Villa Langostura estamos mejor, Aluminé está complicadísimo. Pero bueno, también hay que agradecer que vamos a tener una buena temporada de invierno, ¿no? ¿En cuántas zonales está como sede San Martín de los Andes? Tenemos zonal de básquet femenino, tenemos el zonal de lo que sería volei, también femenino, sub-19. Tenemos natación que se ven haciendo hace varios años y después también tenemos el zonal que va a ser el zonal de básquet varones el fin de semana que viene, el fin de semana del 6, en el cual también nosotros vamos a estar ayudando con las plazas que tenemos para poder hospedar a los chicos.